sanitaria y por la crisis económica y demanda de nosotros, sus representantes, acción, firmeza e integridad para que no la ultrajen más con la más repugnante corrupción que se ha visto en la historia del Ecuador, el reparto de los hospitales. El audio difundido anoche en el reportaje de Jacqueline Rodas de Coaviza, que transcribe una pericia criminalística en la que se escucha la conversación entre el asambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Azuero es contundente, que Romo, ministra de gobierno, cumplía, que repartía, que nombraba, que quitaba. Esto evidencia cómo Romo y esos asambleístas y otros, que ya se descubrirán, eran parte de la orquesta del robo de hospitales que costaron tantas vidas a los ecuatorianos. ¡Qué infames! ¿Quién jodió al país? Preguntaba en sus años mozos. Usted, señora Romo, usted que por su afán voraz de poder es capaz de cualquier cosa. Ahora comprendemos por qué brindaron los juicios políticos presentados por la asambleísta Lourdes Cuesta, Roberto Gómez, Amapola Naranjo, que fueron perseguidos e insultados por un grupo rabioso de fanáticos. O minimizaban mis denuncias y preguntaban que dónde estaban las pruebas. Las pruebas las tiene todo el Ecuador y, por supuesto, las tiene usted, señora fiscal, que debe actuar con rectitud y con prontitud, ampliando la investigación y vinculando a todos estos corruptos. Señor presidente, hemos sido convocados esta tarde para elegir al cuarto vicepresidente y ya se rumora que quieren dilatar las sesiones, suspenderlas y demás para que nuevamente por la ventana entre la señora Romo por el Ministerio de la Ley. Solo los asambleístas del reparto le darían el voto a María Paula Romo. Y esta asamblea, señor presidente, tiene que salir por los fueros de la dignidad de nuestro pueblo sencillo, de nuestro pueblo que está harto de esta podredumbre, de esta repugnante corrupción. Y tiene que negar la terna enviada por el presidente Moreno, porque esta terna representa lo peor de la corrupción, sobre todo los dos primeros nombres. Y el presidente Moreno debería enviar nombres que representen a ciudadanos probos que nadie tenga sospecha que están vinculados con hechos de corrupción. Y además, es fundamental, señor presidente, que esta Asamblea Nacional le solicite a la Fiscal General de la Nación que amplíe su investigación y analice todos los elementos de convicción vertidos en este caso, que investigue a la ministra cuestionada y que revele a los ecuatorianos la verdad sobre los indolentes robos y repartos durante la pandemia. Señor presidente, compañeros ecuatorianos, no permitamos que esta red de corrupción, esta mafiosa red de sinvergüenzas le arrebaten al Ecuador la posibilidad de un futuro distinto. La soberbia, el engaño, la mafia, la ambición voraz de poder sobre los intereses de nuestra patria tiene un límite, se acabó. Es posible un país con honestidad, es posible un país distinto. Pongamos el ejemplo, señores legisladores. La verdad sea dicha. Gracias, señor presidente. Por favor, sirvase a tomar votación.